Me voy a mirar de este sentimiento, se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja para hinchas de verdad. Hola, hola, un saludo para todos los televidentes de Furia Roja TV que nos ven a través del canal Claro TV 931 y hoy nos encontramos aquí en la carrera Quinta A 4036 en el Hotel La Esperanza. Hoy me acompaña, bueno hoy no está el Tigre, pero me va a acompañar una persona supremamente importante para nosotros y obviamente también para el medio porque es una persona que viene cubriendo a la América de Cali ya en un par de temporadas del Conjunto Escarlata. Le estoy hablando de Steven Cardona. Steven, buenas tardes y bienvenido a Furia Roja TV. Hola Sara, bueno yo la recibo por acá el micrófono, gracias por esa introducción. Bueno, efectivamente no está el Tigre Morales hoy, sin embargo acepté la invitación para Furia Roja TV y bueno con todos los detalles de lo que fue el Clásico Vallecaucano y se viene el compromiso importantísimo ante Millonarios esperando que se repita la hazaña del semestre anterior donde América elimina a Millonarios. Ahora bien, una victoria en la capital de la República significaría para América la posibilidad de seguirse ratificando el grupo de los ocho, Sara. Sí señor, Steven, pero hablemos un poquito sobre lo que fue el Clásico Vallecaucano, el Clásico donde el Deportivo Cali derrota tres goles por dos a la América de Cali. Este América de Cali que puede hacer las cosas o decir mejor los goles con Carlos Sierra que es el jugador para América porque se encontró los dos goles golazos, golazos del jugador del volante de primera línea de América de Cali. Steven, ¿qué le dejó, qué sensaciones le deja a este América de Cali de Gimaraes en Palma Seca? Bueno Sara, hay que decirlo, yo creo que se le cuestiona mucho al profe porque desde el planteamiento de los convocados demostró que iba a no perderlo pero tampoco con esa proyección de ganarlo. A pesar de eso usted acaba de tocar un punto muy importante de lo más alto que tiene América de Cali por hoy, el tema de Carlos Sierra en un Clásico donde América de Cali después del empate trató de traerse ese punto. No lo logra el profe Gimaraes, hay que decirlo, no logra consolidar una idea de juego el profe. Al inicio vimos un equipo extremadamente defensivo, después trató de cambiar la cara del medio hacia adelante con un equipo un poco más ofensivo, pero no logra consolidarlo. En el Clásico fueron ganas, fueron intenciones, pero no le alcanzó. De alguna manera le demostró algo de miedo al profe Pusineri, quien entendió y hizo muy buena lectura y al final le llevaba los tres puntos. Hay que decirlo Sara, para lo que se viene el profe es consciente de que son finales, de que no hay margen de error y que ya lo que pasó en el Clásico Vallegaucano no lo puede volver a repetir. Y no solamente se puede confiar de lo que pueda generarle las individualidades porque tiene hombres para hacer daño pensando en el colectivo, que lastimosamente Sara, hay que decirlo, no viene funcionando muy bien en las últimas jornadas. Y frente a Millonarios se debe corregir todo, Steven, porque son finales, lo decía usted, son partidos, cinco partidos que América tiene para poder entrar al grupo de los ocho, si es que así quiere el profesor Jimaraes y su equipo. Pero antes de eso, para hablar un poco más sobre lo que se viene frente a Millonarios, Steven, le parece si escuchamos a dos personas, es una familia muy especial, porque son hijos de un exjugador del Deportivo Cali. Uno es hincha de América de Cali y su hija es hincha del Deportivo Cali. Sé que los hinchas de América de Cali los quieren, los conocen y saben también su pasión para ambos equipos, así que escuchemos a los Angulo que tienen historia por contarnos. Cuando yo empecé a tener uso de razón, mi papá estaba en el América, que quedamos campeones en el 90, entonces desde ahí también nace el amor por esta camiseta. Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver en los momentos en que cada uno empezó a tener uso de razón sobre el fútbol y el entorno que estábamos viviendo, más o menos a los seis, siete años de edad. Y a esa edad mi papá empezó a vincularse con el Deportivo Cali como formador en las divisiones menores y siempre me iba con él a Confandi, me iba a la sede campestre, a ver los entrenamientos de las categorías que él dirigía y pues aquí nació este sentimiento verde y blanco. Y de hecho mi papá recibe el botín de oro en el año 89, el día que yo nací y estaba con América, pero pues yo evidentemente no podía decidir por qué equipo iba a inclinarme, pero con el pasar del tiempo mi inclinación fue total por el verde. Yo pienso que el clásico de antes se jugaba más fútbol, se jugaba más fútbol, se respetaba más los rivales, la camiseta se respetaba más. Ahora es más correr, eso no es un secreto para nadie, ahorita el fútbol es el que más corra y no el que más juegue, entonces por ahí no se ven tantas opciones de gol como antes. Antes Giovanni Hernández se colocaba mano a mano, en América Gerson hacía goles de tiro libre, estaba el Guigo, o sea yo estaba rodeado de muchos cracks en ese tiempo, entonces era mucho más fútbol, mucho más toque. Hay un respeto total, hay un respeto, yo respeto la decisión por la cual él es hincha de la América, aunque ahora ahí le ha tocado por los laditos también hacerle fuerza al Cali y siempre hay un respeto y hay una tolerancia. En Nativos nos preocupamos por mejorar su condición de salud con productos y suplementos de origen natural. En Nativos te atendemos con mucho gusto. Yo compro en Nativos porque confío en sus productos. Venga Nativos, le ofrecemos una esperanza. Nativos, centro de medicina natural. Encuéntranos en Cali, en la Avenida Roosevelt frente a la Milagrosa, en Palmira, en el Parque Bolívar y en el Centro Comercial Llano Grande. Una marca, organización civil. Promueva jugadores de fútbol a través de video, de manera profesional. Efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte. Contáctenos ya. 3-16-456-7707 Y al fin. Menos, pelo. 1-18- takie o te atenderמ Bilder grande. Y al fin. 10-15-456-7607 Bueno y continuamos aquí en Furia Roja TV, desde el Hotel Aor potable. La Esperanza, calle Quinta A, número 4036, aquí en el barrio Tequendama, para que ustedes vengan y obviamente se alojen, si necesitan estar muy cerca del estadio, si quieren estar en una parte central de la capital del Valle del Cauca, una zona también muy conocida por los caleños, y tiene una avenida que es bastante interesante aquí en la ciudad de Cali, que es la calle Quinta. Pero nosotros continuamos aquí hablando de América de Cali y su compromiso, lo que se viene el próximo sábado en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, frente a Millonarios Fútbol Club. Steven, lo decía usted ahora, es un equipo que América de Cali el semestre anterior lo elimina, y América tiene que ir a jugarse una final, porque, vuelvo y repito, si quiere entrar a los ocho, debe de ganar esos compromisos, y uno de los rivales a vencer es este, Millonarios Fútbol Club, en la capital de Colombia. Tengo, Sara, que destacar el tema de su memoria, tiene muy buena retentiva, yo con la dirección no había podido, así que la felicito por el tema de la retención de la dirección del hotel, me parece muy bien. Tema de Millonarios, puntualmente, antes de entrar a debatir ese tema, usted mencionaba ahora las correcciones que tiene que tomar el profe Guimarães, frente a esa defensa, que, lastimosamente, le ha costado partidos importantes a la América de Cali, yo debo decirlo, que le daría la posibilidad al jugador como Jefferson Murillo, por ejemplo, quien fue uno de los últimos de llegar, y que, de alguna manera, ha demostrado en dos compromisos que tiene opciones para aportar a esta América de Cali, tanto en defensa como en ataque, y por el otro sector, yo le daría la posibilidad al jugador, a Ratón Quiñones, ¿sabe? Yo no sé por qué Guimarães, de alguna manera, ha borrado, si es que lo podemos definir así, a los canteranos, porque no volvimos a ver a Nieva, no volvimos a ver a Santiago Moreno, y a Ratón allí, como que a veces sí, a veces no, no sé si es que no es del gusto del entrenador. Ahora bien, usted destacaba un tema bastante importante, son finales las que se vienen para América de Cali, y en Bogotá, ante un millonario, es que tampoco logró consolidar una idea de juego, más allá de que viene con un proceso al lado del profe Pinto. Entonces, yo creo que están los ingredientes puestos sobre la mesa para que Guimarães salve la papeleta, porque hay que decirlo, tiene que salvar la papeleta, se regula la junta directiva con él, le dice, bueno, vamos a darle continuidad, a usted se le entregan unos jugadores, termina el proceso, este proceso es suyo, para bien o para mal, tiene que terminarlo. Así que, es claro que han hecho énfasis, son cinco finales las que se vienen, y contra millonarios, tenemos la grata experiencia del semestre anterior sobre el cierre, con más ganas, con más empuje que va en juego. Ahora mismo creo que América tiene muy buenos jugadores, pero que por allí de pronto no están siendo muy bien utilizados. Entonces, yo creo que tiene que el profe Guimarães replantear ese aspecto, pensando en que el margen de rosa acabó. Los ahorros para América se acabaron, Sara. Veamos la segunda parte de la entrevista con Los Angulo, que está bien interesante. Yo soy partidario de que los procesos hay que llevarlos con calma, yo sé que la hinchada América siempre va a querer que América esté en el primer lugar, pero igual es fútbol, todos se preparan, siempre lo he dicho, fútbol es así, el fútbol es un juego, que no tenemos que olvidarnos de eso, y hay que darle continuidad a lo que se está haciendo ahora. Yo pienso que el profe también llegó cogiendo un equipo que no está también en el mejor momento, cuando sale el profe Pecoso. Entonces, no es fácil llegar en dos meses y cambiarle el chiva a un jugador. Entonces, hay que llevar las cosas con calma, todavía faltan fechas. Estoy seguro de que los dos equipos de aquí de Cali van a clasificar. Sería bellísimo ese marco, y pues lo que dice mi hermano es totalmente cierto, además que es una liga irregular, ¿no? Y es una liga que podemos ver la tabla de posiciones, está bastante ajustada, todavía faltan cinco fechas por disputarse. El Cali pensaría yo que con 30 puntos está clasificado, pero es una liga en la que cualquier cosa puede pasar, lo estamos viendo con Santa Fe, siete fechas sin perder, sin recibir un gol, entonces se vale soñar definitivamente. Como te digo, estamos en una época de fútbol que cualquier cosa puede pasar. Nacional ha quedado fuera de los ocho, Santa Fe fuera de los ocho. Y América y Cali, desde que nos forman a nosotros en las divisiones menores, siempre es quedar campeón. Siempre el chip de nosotros es quedar campeón, estar en los primeros lugares. Las finales son diferentes, ¿no? Alianza puede estar de primero, pero en octavos, América y Cali siempre van a marcar la diferencia. Está América a dos partidos de clasificar, de los 30, entonces también hay que tener la calma y seguir pensando en siempre ser campeón. Hola a todos de América y Cali, nos vemos el 20 de octubre en el Pascual. Promueva jugadores de fútbol, a través de video, de manera profesional. Efectuamos gran cubrimiento a los nuevos talentos de ese deporte. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Soy Axel Orozco, tengo 19 años, estudio química en la Universidad del Valle, vivo en Palmira. Y estudio aquí gracias a que soy uno de los beneficiarios del programa Los Más Forras del Valle. Porque la determinación es la fuerza que mueve los sueños. En los últimos cuatro años, el turismo en el Valle del Cauca creció. Para que los buenos resultados continúen, Clara Luz Roldán impulsará la creación de parques temáticos en el departamento. Roldanillo, Obando y El Cerrito mejorarán sus condiciones para la práctica de deportes aéreos. Seguiremos avanzando en turismo. A la gobernación vota, Clara Luz Roldán, mujer de resultados. Bueno, y continuamos aquí en Furia Roja TV. Y vea, nos encontramos en la terraza del Hotel La Esperanza, aquí en la calle Quinta A, número 4036. Por todo el barrio Tequendama, muy cerca a la avenida Quinta. Y vea, esta vista espectacular, Steven Cardona, la verdad, se ve la parte alta de Siloe, muy lindo. La verdad, la invitación es para que ustedes vengan. Y también estamos aquí, gracias a Seguridad Nápoles, la mejor empresa de seguridad. Si ustedes necesitan seguridad privada, si tienen empresas, si tienen mercancías o demás, recuerden que también pueden contar con ellos. Así que, estábamos hablando del tema de Juan Pablo Zuluaga, que tuve la oportunidad de hablar con el jugador y este reconoce el bajo nivel. Y hablábamos también de que muchos jugadores en América de Cali, Steven, reconocen que la culpa es de ellos en general. De ellos como grupo, porque han tenido muchas individualidades, porque no han sido un equipo colectivamente efectivo. Sino que las individualidades en el grupo han primordiado más que lo demás. Por eso es que no funciona muy bien el tema del mediocampo. Por eso es que vemos que Rangel tiene que también salir a buscar, pues, obviamente, el balón, que no le están llegando las jugadas. Vemos a jugadores de bajo nivel como Pizano, que también de verdad me impresiona lo de Pizano. Porque Pizano llega a la América de Cali, siendo muy bien referenciado por los hinchas de Independiente de Avellaneda. Que para ellos es prácticamente casi un ídolo, Steven. Y eso es bastante importante y pesa demasiado para el tema de los argentinos. Así que, Steven, no sé, yo para el partido frente a Millonarios haría cambios. Haría cambios y lo decía usted ahorita y comparto su concepto. Los dos laterales, por derecha entraría para mí, Quiñones igualmente para usted. Y por izquierda le daría la oportunidad a Murillo. Profe, ahí está Santiago Moreno, una muy buena alternativa. Yo soy de los que dice que a los canteranos hay que darles minutos y no colocarles toda la responsabilidad de entrada. Pero en este momento, profe, usted está ahogando el puesto. Hay que echarle mano a lo que tiene. Y yo creería, Sara, usted que de pronto está un poco más cerca del profe Gerson González, que tiene que acercarse más a Guimaraes, ¿sabe? Porque Gerson, más allá de todo lo que ustedes quieran decir, de todo lo que pasó lastimosamente el semestre anterior, yo tengo que reconocer al profe Gerson González el trabajo de la cantera. Él conoce a los jugadores. Yo creo que en la cantera hay jugadores que le pueden servir a Guimaraes en este momento, entendiendo que, usted hablaba de Matías Pizano, lastimosamente Matías Pizano es un jugador de 45 minutos. Así que yo creo que hay que echarle mano a esa cantera que hoy por hoy, creo, tiene cosas interesantes, Sara. Pero seguramente el profe va a llevar al jugador Jopito Álvarez, que también estuvo jugando incluso la titular el semestre anterior, donde América de Cali elimina a este Millonarios Fútbol Club. Pero para ir avanzando un poco más sobre el tema, sigamos viendo la tercera parte de lo que es la entrevista con estos dos personajes, que está bastante interesante. Así que aquí les dejamos con la tercera parte de los hermanos Ángulos. O le podríamos decir, los dios de Checho. Le digo, el jugador y el director técnico que venga a América siempre tiene que pensar en ser campeón. O sea, no creo que llegue un técnico pensando que va a ser segundo o se va a conformar con clasificar a finales. Como te digo, es un técnico mundialista. Tiene jugadores de mucho recorrido y mucho talento, que eso en las finales se va a reflejar. Mi mamá es americana, mi abuela es americana, mi tía es americana. Fútbol en paz, porque mientras algunos hinchas, desadaptados, hacen de las suyas, hacen estragos en la ciudad cuando hay un clásico o en cualquier partido, hay familias, hay jugadores de la América, jugadores del Cali que conviven en paz y que pueden tener un encuentro sin ningún problema. Entonces la invitación es a tolerar, a tener tolerancia y guardar respeto por el otro. Paciencia, como les digo, el fútbol es un juego, nos ha tocado perder, nos ha tocado empatar. Son cinco fechas, pero hay técnico, hay jugadores que van a revertir eso y vamos a ser campeones. Todo barato, todo barato, baratillo Medellín, surtido diario de la mejor mercancía, ropa, la lata y barata. Baratillo Medellín, vende todo barato. Desde 500 pesos. Lavandería Lavatex, lavado en prendas de vestir, muebles, tapetes, cortinas, cubrelechos, manteles y mucho más. Cuatro puntos en Cali, Avenida Estación, La Flora, Capri y Pance. Servicio a domicilio sin recargo, 318-375-9989. Recuerda, 318-375-9989. Lavatex Lavandería, 40 años de experiencia. Lavandería Lavatex, presencia impecable. Cada mañana te sientes mejor, con medicina natural te ves muy bien, con los secretos propios de la selva, en la naturaleza está la solución. Con tratamientos naturales y efectivos, Nativos Tienda Naturista está contigo. Nativos Tienda Naturista, mejora tu vida, Nativos Centro Naturista. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Gracias al estudio hay un valle que volvió a confiar y a sonreír. Soy Dani Leighton y soy una de las 245 beneficiarias del programa Los Más Porras del Valle, que abarca a todo el departamento. Este es un mensaje muy especial de Felipe Arias. Mire, Furia Roja TV, no se quede callado. Anuncie que son los mejores. Chao, chao. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Bueno, y continuamos aquí en Furia Roja TV, desde el Hotel La Esperanza, aquí en el barrio Tequendama. Pero ahorita vamos a hablar de algo interesante, Steven Cardona, que también es muy importante para el hincha de América de Cali y para la institución. Y es el tema del equipo femenino, que el día de hoy ya están viajando a la ciudad de Quito, sí, a la ciudad de Quito. En Ecuador ya están las niñas que van a enfrentar esta Copa Libertadores, tema interesante para América de Cali, la primera vez para nuestro equipo femenino. Y el día lunes hubo la presentación oficial de las nuevas jugadoras. Cuatro jugadores en total trajo el profesor Andrés Usme a reforzar este América de Cali. Hablemos un poquito, Steven Cardona, de estas contrataciones, de las niñas, de lo que nos dijeron también en la rueda de prensa, porque es bastante interesante. Son niñas que se vienen entrenando, son niñas que vienen del Orso Marzo, de Millonarios, de Nacional y de Cortulhuá. Y una de ellas es una jugadora que tiene bastante experiencia en el tema femenino. También fue campeona olímpica junto a la jugadora capitana de América de Cali. Estamos hablando de Catalina Usme. Efectivamente, entrando al tema del femenino, como usted bien lo menciona, las jugadoras están rumbo a Quito para su presentación oficial, que será este sábado. Oiga, curiosamente, 15 minutos de diferencia entre un partido y otro. Sí. Inicia Millonarios y a los 15... Perdón, inician las mujeres. El día sábado ante Esportivo Limpeño o Libertad Limpeño. Libertad. Libertad Limpeño. Comienzan a las 4 y 55 las niñas. 7.30. 7.30. Sí, señor, 7.30. 7.30 las niñas y 15 minutos después arrancan la capital de la República Millonarios de América. Sí, señor, vamos a ver cómo nos va a ambos de visitantes, ambos, bueno, nuestro equipo femenino allá en Quito, Ecuador y nuestro equipo masculino, pues obviamente en la capital de Colombia. Algo que sí van a tener de igualdad ambos equipos y es el tema del frío. Sí, totalmente de acuerdo, coincido con el tema del frío y frente a las contrataciones que América de Cali trajo, hay que decirlo, son jugadoras importantes, la referente o la cabeza, pues, de esas contrataciones, indiscutiblemente es Jessica Caro, jugadora de experiencia, que conoce el proceso de selección Colombia, también al lado de Catalina Usme, como usted lo me acabó hace un instante, y que viene nada más y nada menos que ser campeona Panamericana, así que no es un dato menor y es un aporte importante para esta América de Cali zona medular. Sí, señor, va a ser importantísimo lo que viene a proyectar esta niña, además que me parece muy, muy interesante lo que dice ella. Somos jugadores que conocemos esto, ya he tenido la oportunidad también de estar en torneos internacionales, he ganado olímpicos con la selección Colombia y viene porque fue la única jugadora de las niñas de las contrataciones, porque era la que más hablaba, eso sí, que termina diciendo, quiero decir algo, el compromiso que tiene ella con la institución, o bueno, que tengo yo en ese momento, lo dijo ella, es totalmente 100%, ella viene a entregar el 200% aquí en esta Copa Libertadores. Espérame lo mejor para el plantel femenino de América de Cali ahorita en esta Copa Libertadores, pero por eso tenemos para ustedes a la capitana del conjunto Escarlata, a Catalina Usme, que nos va a hablar un poco sobre las nuevas contrataciones del equipo Escarlata, así que Cata, bienvenida a los micrófonos de Furia Roja TV. Viene de una forma coherente, ¿por qué digo de una forma coherente? Porque seguimos la línea, digamos, que veníamos mostrando y por lo que hemos apostado siempre que es por la juventud. Yo creo que son niñas que vienen en su proceso, pero que en sus clubes y, digamos, en esta liga marcaron un punto importante. Entonces, creo que estamos apuntando las posiciones en las cuales teníamos algunas debilidades y estoy convencida de que nos van a llegar a aportar cosas muy buenas. Creo que son jugadoras muy polifuncionales y que te cumplen varias posiciones, pero yo creo que por las bandas tenemos un poco más de apoyo, en el medio también tenemos un poco más de apoyo. Jessica, pues, es una jugadora bastante experimentada y sé que nos va a ayudar mucho a Carolina y a mí en ese sistema que nosotros utilizamos. Entonces, yo creo que han sido posiciones, aparte, digamos, tenemos a Viviana por la izquierda, que para lo que nosotros apuntamos al juego, que le apuntamos, es una jugadora que nos va a aportar mucho porque es muy técnica, juega muy bien, sale muy fácil jugando y, pues, ahí teníamos esa necesidad especial. Total, yo creo que es un mediocampo maravilloso. Yo creo que la gente se va a deleitar con ese mediocampo en esa Copa Libertadores. Jessica, aparte de ser una mujer muy talentosa, es una mujer muy entregada, que se entrena muy bien y, bueno, yo creo que también nos va a servir de impulso para esas niñas que también, digamos, nos tienen de referente y ven en nosotros como su modelo a seguir. Yo creo que es una persona acorde a lo que nosotros queremos, una veterana, por decirlo de alguna manera, que llegue a aportar cosas buenas. El año pasado fue Huila. ¿América este año puede soñar con título de Copa Libertadores? Claro que sí. Eso es lo que soñamos y eso es lo que vamos a ir a hacer. Estamos convencidas de lo que tenemos. Sabemos que no va a ser fácil, pero desde que sea posible, estamos convencidas de que vamos a ir por eso. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros creemos que el valle está en voz. ¡Suscríbete al canal! Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. En los últimos cuatro años, el turismo en el Valle del Cauca creció. Para que los buenos resultados continúen, Clara Luz Roldán impulsará la creación de parques temáticos en el departamento. Roldanillo, Obando y El Cerrito mejorarán sus condiciones para la práctica de deportes aéreos. Seguiremos avanzando en turismo. A la Gobernación vota, Clara Luz Roldán, mujer de resultados. Hola a todos de América del Cali. Nos vemos el 20 de octubre en El Pascual. Baratillo, Medellín, Vente, todo barato. Todo barato, todo barato, baratillo, Medellín. Ropa de moda para toda la familia, al por mayor y al de tal. Todo barato, todo barato, baratillo, Medellín. Surtido diario de la mejor mercancía, ropa, la lata y barata. Baratillo, Medellín, Vente, todo barato. Desde 500 pesos. Arriba sea ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hola, y bueno, y continuamos aquí en el Hotel La Esperanza, en la calle Quinta A, número 4036, en el barrio Tequendama, muy cerca a la calle Quinta. Por toda la calle Quinta, bueno, así dice la canción, ¿no? Para ir terminando, ya cerrando, Steven nos va a comentar un poco más sobre las niñas que llegaron al equipo Escarlata. América del Cali termina consolidando una defensa que por allí de pronto le estaba costando mucho y reforzaron esa parte, pensando en no sufrirlo tanto en un torno internacional. De las contrataciones que llegan, bueno, tenemos a Angita Borda con un historial importante dentro de los logros deportivos, información que nos entrega América del Cali femenino, subcampeona departamental de futsal sub-17, subcampeona Copa Telepacífico, convocada por la Selección Colombia sub-20 y cuarto puesto en la Liga Femenina 2017, primera edición. Por otro lado, tenemos también a Nancy Acosta, logros deportivos o mejor, historial de fichajes. Su último club, Millonarios, esa es la jugadora que viene de Millonarios, quien asegura, es defensa, que lo que más le ha pesado de Cali es el tema del calor. Usted lo decía, van a sufrir de frío en Quito, así que no va a tener tanto problema Nancy Acosta. Sí, señor, eso va a ser muy fácil para ella, pues el tema del clima, porque pues obviamente se va a sentir muy acogida, porque Quito es casi igual de frío a la ciudad de Bogotá. Y tenemos también a Lacey Pulgarín, jugadora volante, de muy buen pie, de muy buen recorrido, ha hecho parte de Atlético Nacional en un proceso bastante largo, 2013-2019. Estuvo en el equipo que complicó, entre otras cosas, a este América del Cali, en ese lindo duelo que tuvimos en el Pascual Guerrero, donde América del Cali finalmente terminó clasificando. Así que ahí están las contrataciones, pues la última fue Jessica Caro, de quien ya hicimos una amplia referencia, Sara. Sí, señor, Jessica Caro, que es la jugadora que muy seguramente la vamos a ver tan brillante, lo digo yo, o la veo de esta forma, como vemos a Catalina Busme, porque son dos jugadoras de alto bagaje, jugadoras que son jugadoras olímpicas, ganadoras olímpicas, perdón, que son Selección Colombia, y que se conocen muy bien y van a ser jugadoras que junto a Carolina Pineda y Rosy, que son las niñas que tienen, digamos, el bagaje. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros en Furia Roja TV, por estar pegados de la mejor información. Hoy nos acompañó nuestro compañero Steven Cardona, un periodista que también cubre 100% a la América del Cali, así como el lema de nuestro director de Furia Roja TV, el programa 100% para hinchas de verdad. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.